Las encuestas de opinión aprueban en el 53% la gestión del presidente Juan Hernández, que cumple hoy su segundo año de gobierno, pero la realidad es otra. Nunca como ahora el pueblo está acorralado por la crisis del desempleo, la inseguridad, el alto costo de la vida, la corrupción, entre otros. Mire, Juan Orlando yo no dudo que haya hecho esfuerzos, pero le han salido malas cosas. Porque la economía tiene un bajísimo crecimiento, no hay empleo, ha crecido la pobreza, la corrupción, este gobierno está lleno de escándalos, de corrupción, y al mismo tiempo la inseguridad sigue en los asesinatos, sigue en las masacres. Yo creo que el presidente tiene un problema que no o desestima y no considera a la oposición. Él se cree con la suficiente autoridad y conocimiento para gobernar solo el país. Yo pienso que lo que ofreció ayer, antier en el Congreso Nacional, de llamar un diálogo a la oposición, es lo que tiene que hacer para gobernar este periodo. Él tiene problemas en ese sentido. Además, aprobó la reelección, violando todos los artículos de la Constitución de la República. Eso le ha traído problemas también en su imagen. La misma sociedad, los partidos políticos, las iglesias, las organizaciones populares, tienen la misma queja. Este gobierno, manejado por un grupo de amigos, ni ve ni escucha, lo que hace perder la popularidad de quien gobierna, con una simple minoría afectando a la gran mayoría. Algunos entendidos señalan que sí, hay logros, como la estabilización económica, pero desatendió otros sectores sensibles, como la salud y educación. No hay inversión pública, ni mucho menos una política de empleo que resuelva la situación y no empobrezca aún más al pueblo. Si bien es cierto, hay un buen nivel de reserva interna. Si hay otros indicadores que son favorables y que son necesarios para promover el crecimiento y las oportunidades de inversión, la realidad es que la creación masiva de empleo, que es una variable importante en la economía, no ha sido resuelto, ni hay claridad de una política que apunte a que verdaderamente hay esas posibilidades, especialmente en las áreas más deprimidas de nuestra sociedad. El sistema sanitario a nivel nacional que brinda atención médica hospitalaria a más de 6 millones de compatriotas está colapsado. No hay doctores, enfermeras, personal auxiliar, medicinas, equipos, en fin, una calamidad. Y qué decir de la educación sin una infraestructura adecuada, sin pupitres, textos educativos, bueno, un panorama difícil e inexplicable. Yo siento que se ha mantenido, por ejemplo, la disciplina con el trabajo de los docentes. Se cumple con los 200 días en el 2014 y en el 2015. Eso es lo bueno, pero hace falta un poco más. Hace falta más acompañamiento del trabajo docente. Hace falta mucha más supervisión del trabajo docente, que es lo que el Secretario de Educación no ha podido llegar. Las cifras de analfabetismo no son del todo ciertas y correctas, pero yo siento que con el involucramiento de las universidades privadas y públicas, que sé que van a ser parte del proyecto de analfabetización, se puede lograr vencer y disminuir los índices de analfabetismo, pero también se tiene que trabajar el tema de calidad y el tema de evaluación en el aula. No se puede abarcar todo, pero queda fuera de este análisis temas como la inseguridad, que el gobierno dice haber reducido del 89% por cada 100.000 habitantes a 54%, cifra que el pueblo experimenta cada día. El desempleo aumentó en más de 2 millones de compatriotas. La canasta básica está por las nubes y las promesas ahí quedarán, en simples promesas. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Erick Pineda en Cámara, Marvin López Uchini, les hemos informado.